Nunca me imaginé estar platicando en este lugar, señor sea, de una carrera de bicicletas, un pequeño tour que se dio en Costa Rica, pero el cual se vio simpáticamente invadido por una vaca. Sí, lo vi, pero con buen ritmo la vaca. Oye, a galope, a galope, a la gente que nos está viendo en televisión, vean nada más. Esta escena se llevó a cabo en una competencia ciclista en Costa Rica denominada el Tour de San Carlos. Obviamente generó diversos comentarios en redes sociales, la presencia del animal, pero sobre todo fue porque iba a, pues literal, a galope. Muy buen ritmo, o sea, ¿cuánto te gusta que vayan? Mira, ahí van como de subida, pero ¿cuánto te gusta que vayan las bicicletas? ¿Unos 30 kilómetros por hora? Sí, yo creo que la vaquilla de ir como a unos 16, ¿no? Pues no, mira, ahí es la subida apenas, en la bajada los alcanza y otra vez en la subida ya le vuelve a costar. Pero ve, hay uno de los ciclistas que le empieza a manotear como diciendo, hazte para allá porque me vas a llevar de corbata. Yo la veo con muy buen ritmo. Sí, yo también. La verdad es que... Y la verdad es más respetuosa de las distancias hacia los... Hacia los ciclistas. Tiene que ser metro y medio, ¿no? Cuando ves a un ciclista tienes que pasar a metro y medio para no molestarlo y que no sea peligroso. Entonces yo creo que esta vaquilla de allá de Costa Rica lo hizo muy bien. Estamos viendo ahí al pelotón, atrás al clásico camarógrafo que van en las motocicletas y un poquito más atrás ya a los coches que son parte de los equipos de los ciclistas que ya sabes, llevan ahí también en la parte de arriba otras bicicletas. Muy simpática imagen sin duda alguna. Y esto fue desde Costa Rica. Entonces muchos recordaban que en el Tour de Francia se había atravesado un caballo. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Entonces decían... Bueno, es que el caballo iba... Ese sí traía más velocidad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues muchos decían, si el Tour de Francia tuvo un caballo, ¿por qué el Tour de San Carlos no iba a tener su vaca? Entonces, pues ahí está. Por fortuna lo podemos platicar graciosamente y no una tragedia. Entonces, pues ahí está. A ver, esta nota...